¡Ay, ay, 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 ay! Siempre luciendo el doce traje ¡Campos, puro Perú! Colorido, reluciente Ella es... ¡Lis, Campos, puro Perú! Te voy a pagar con la misma moneda De malo a mala Para que sientas lo que yo sentí Para que sufras como yo sufrí Te juro por mi madrecita Por Dios te juro me la jodiarás Para que sientas lo que yo sentí Para que sufras como yo sufrí Te juro por mi madrecita Por Dios te juro me la sobraré Cuando tú me mires con otro amor Ahí entenderás lo que es el dolor Cuando tú me mires con otro querer Ahí entenderás como duele perder Toda tu soberbia se terminará Todo lo que se hace se paga de ti Cuando tu orgullo se acabará Hay que reírte y morir mejor Cuando tú me mires con otro amor Ahí entenderás lo que es el dolor Cuando tú me mires con otro querer Ahí entenderás como duele perder Todo tu soberbia se terminará Todo lo que se hace se paga de ti Todo tu orgullo se acabará Porque te ríe y morir mejor Para que sientas lo que yo sentí Para que sufras como yo sufrí Te lo juro por mi madrecita Por Dios te juro me la sobraré Para que sientas lo que yo sentí Para que sufras como yo sufrí Te lo juro por mi madrecita Por Dios te juro me la sobraré Cuando tú me mires con otro amor Cuando tú me mires con otro amor Ahí entenderás lo que es el dolor Cuando tú me mires con otro querer Ahí entenderás como duele perder Toda tu soberbia se terminará Todo lo que se hace se paga de ti Todo tu orgullo se acabará Y te ríe y morir mejor Todo se paga en la vida Tú te lo buscaste Ojo por ojo Diente por diente Cuerno por cuerno ¿Sí o no? ¡Eso! Misquilla, misquilla, misquilla Tuquilla, tuquilla, tuquilla ¡Ahora! Para toda la gente lista del Valle del Mantaro, Huancayo Por vanidoso, por pretencioso Por mujeriego tú perderás Ojo por ojo, diente por diente Cuerno por cuerno yo te perderé ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Por vanidoso, por pretencioso Por mujeriego tú perderás Ojo por ojo, diente por diente Cuerno por cuerno yo te perderé Los cuernos tú se perdonan ¡Se devuelven! ¡Anoten los chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aga, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Como ahí dará! ¡Y como donosas! ¡San, san, san! ¡Zapateadito! ¡Za, ça, sa! Zapateadito! ¡Za, zaa, zaa! ¡Zapateadito! ¡Musicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Nus Campos Puro Perú! Música